No, y te digo no, y aunque me muerda la lengua, no a tus requisitos, no a tus mezquindades, a tus sí condicionados, a tus no sin condiciones, un rotundo no a tus titubeos, no a tus pretextos infantiles, a los juveniles y a los adulterados. Tres veces no a tu posible sí más adelante, a tus justificaciones injustas, a tus verdades a medias y a tus cuentos circulares. Y si aún así llegas, le diré no a la punta charolada de tu zapato, que también conozco, y a los fríos dedos de tu guante blanco. No, no, y no. A tu boca abierta, a tus ojos como platos, a tu sonrisa nerviosa, y a ti. A partir de hoy, a tus solicitudes, a tus requerimientos, a tus preguntas, a tus necesidades, a tus sugerencias, insinuaciones, planes a corto y largo plazo, a tus groserías, a tus coqueteos, a tus gestos alameros, al filo desnudo de tu acero, que en cada parpadeo abre la piel de un tajo. Para ti, ni uno más de estos sí míos, que en tus manos se devalúan tan rápido. Y todo lo anterior, todo, es porque la muy astuta me ha preguntado, ¿de verdad quieres que me marche? Y yo no estoy seguro si solo lo pensé, o ella, como siempre, hoy tampoco me ha escuchado.